buenas bienvenidos una vez más a mi canal cambalache3 yo soy alvaro y hoy os traigo un vídeo que bueno más que un vídeo es un pase fotográfico de una paella que hice este verano una gran paella que hice este verano en una comunidad de vecinos que suelo hacer todos los veranos y que bueno pues nos quedó tan rica y tan bonita que he querido enseñarosla en un pase fotográfico y que es el vídeo que vais a ver a continuación bueno con este vídeo yo lo que quiero enseñaros es el tipo de paellas que suelo hacer yo y que son muy fáciles de hacer que si de verdad habéis llegado hasta este vídeo y queréis saber cómo se elabora una paella una paella de verdad pues nada aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo los enlaces de vídeos míos de paella mixtas paellas marineras paella arroz abandas y todo tipo de paellas aquí abajo de todos los enlaces de los vídeos de todas esas que hemos ido haciendo durante estos cinco años para que aprendáis paso a paso cómo se aprende a hacer una paella de verdad y ya sin más los dejo con este pase fotográfico que se llama la gran paella de la comunidad comenzamos no no ah 2 2 ah 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!